... Cada año se celebra en Sevilla la carrera solidaria de lucha contra el cáncer infantil... ...y hay quienes nos invitan a correr con ellos. ¡Corre con nosotros! ¡Tus kilómetros nos dan vida! ¡Tus kilómetros nos dan vida! Tus kilómetros nos dan vida, no es solo una metáfora. La carrera, organizada por la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas... ...sirve para recaudar fondos con las inscripciones de corredores y el dorsal cero para la investigación. Gracias a ello, en el Hospital Virgen del Rocío han iniciado un estudio... ...que permitirá conocer mejor los tumores infantiles y hacer más fácil así su curación. Todo arranca con una muestra de sangre para detectar el ADN de las células cancerígenas. El estudio consiste en poder, a través de una muestra de sangre... ...poder obtener información del tumor que tiene el niño. Lo primero es conocer los genes que hay alterados en el cáncer inicial... ...y de ahí poder ver qué terapias hay, qué abordajes hay. Y para ver, como bien dice, si existen mutaciones que se van provocando en el tumor... ...que hace que a lo mejor sea resistente a determinados fármacos... ...y que podamos utilizar fármacos diferentes, fármacos nuevos. La investigación se lleva a cabo con la coordinación de tres áreas del Virgen del Rocío... ...laboratorios, oncología infantil y anatomía patológica. Esperan tener los primeros resultados en un año. Primeros pasos de una carrera de fondo hacia tratamientos oncológicos más personalizados... ...precisos y menos molestos para los niños. Hay tumores en los que no hemos progresado demasiado, en otros muchísimo. Ahora lo que queremos es, en aquellos que han progresado un poquito menos... ...usar todo tipo de herramientas para conocer mejor la enfermedad y por tanto curarla más. Si lo conseguimos, vamos a coger las recaídas y las hubiera mucho más frecuentemente. En España se diagnostican unos mil casos de cáncer infantil al año. El 80% se cura. Anualmente hay en Sevilla una cita para ayudar a mejorar la estadística. Y de sus manos salen los trofeos para los ganadores. Su manera de decidir gracias.